Eres tan atenta, linda y agradable, y te puedo decir sin miedo a equivocarme, eres hasta Incomparable, dulce, comprensiva, sencilla, encantadora, bonita y además de figura hermosa, tú eres el ejemplo de una diosa. Como siempre en todas las cositas buenas, hay un pero que resulta inevitable, y aunque sé que toda tú eres tan bella, entre tú y yo existe un pequeño detalle. Música 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 Música